Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una casa tenemos La Maldición, film dirigido por Nicholas Pisti y protagonizada por Damian Bichir, John Chu, Andrea Rainsborough, Lin Shay, Betty Gilpin y William Sadler con una duración de 94 minutos del género de terror fue estrenada en el 2020. Hola soy Peter Spencer. Vengo por lo de la venta de la casa. ¿Hay alguien? Hay una casa en el 44 de Raven Drive que ha sido maldecida con un antiguo espíritu de ira por lo que consume el destino de cualquiera que ponga el pie en ella. Está Fiona quien recogió la maldición como un virus en una casa del rencor en Tokio y luego la llevó de regreso a donde estaban esperando su esposo y su pequeña hija. Luego está Faith Mattison. Es una mujer con una enfermedad terminal que hace su número sonriente siempre al lado de su marido William Mattison y con un posible síndrome de diógenes. La cosa es que a ellos les acompaña Lorna, Lorna Moody, una cuidadora de la compasión, es decir, facilitadora del suicidio asistido que viene a quedarse con ellos. También están los buenos agentes inmobiliarios Peter Spencer y Nina Spencer que se enteran de que el bebé que están a punto de tener tiene una buena posibilidad de nacer con ALT, una enfermedad genética que afecta al sistema nervioso y la forma en que todo esto se desarrolla es menos aterradora que groseramente fea. Por otro lado tenemos a la reciente viuda detective Maldon, recién llegada de la ciudad con su hijo pequeño y con la habitual leyenda sobre cómo comenzar de nuevo puede ser para ellos bueno. Pero no sé yo porque con lo que les espera. Bueno, ella aparece agotada antes de que incluso investigue los orígenes de un cadáver. Su nuevo compañero el detective Goodman fuma en cadena en una casa lúgubre y desordenada con una luz tenue y amarillenta y los investigadores de la policía todos atentos con cafeína, todos con ojos soñolientos empiezan a atender sus pequeños vis a vis con algunos de los fantasmas de la casa. La investigación de los detectives sobre un cadáver en medio de ellos es la columna vertebral narrativa de esta versión de la maldición y la película no tiene más. A partir de ahora solo tenemos que ir viendo qué les sucede a todas estas familias y os aseguro que no es nada bueno. Utilizan historias que se cruzan en múltiples líneas de tiempo para ver un tema estándar del fantasma de venganza de diferentes ángulos. Hay una pareja de ancianos que buscan la ayuda de un gurú del suicidio asistido y una pareja más joven que lidian con una lección difícil en su embarazo. Todos están conectados en una casa donde el fantasma se junta con una fuerte presencia que sale del baño. Inspectora Moldón. Soy Peter Spencer. Me ha pasado algo en el 44 de Raymond Traith. Una persona fue asesinada en la casa. ¿Por qué nunca entras allí? Tiene algo que nunca me ha gustado. Nunca pensé que harían una película de terror peor que La Maldición 2 del 2006. Bueno, estaba equivocado. Considerarme impresionado por todas las razones equivocadas. Ni siquiera es lo suficiente mala como para ser buena. Es inexcusablemente aburrida y mala. ¿Qué pasa? Podrías preguntar. Bueno, la película tiene un gran reparto y está llena de actuaciones sólidas. El guión no es tan malo y tiene algunos toques interesantes con respecto a la mitología. Y es bastante sangriento en su mayoría. Innecesario, pero aún apreciado. El gran problema aquí es la dirección abismal, ambientada entre las dos primeras películas estadounidenses. Durante la película nos presentan a un grupo de personajes que entran en contacto con esa casa y son asesinados uno a uno. El director del film no sabe cómo ejecutar un solo susto en los 93 minutos de duración. No hay ambiente real. Parece que tenemos otro. ¿Crees que el cadáver ha hallado guarda relación? Hola. Entra en la casa. Hola. Departamento de policía. Aunque esta película puede ser ligeramente superior a Rings, también fue una secuela menos necesaria. Cuando miras hacia atrás, a lo que viste, te preguntas ¿cómo fue la reunión de lanzamiento para dar luz verde a esta entrega? Quiero decir, ¿cuál fue el atractivo que les hizo decir que esto valía la pena? The Ring evolucionó y modernizó su historia de una manera muy sensorial. Pero la maldición realmente no respiró nueva vida. Y cuando lo intentaron, cayó de boca dejándose los dientes en el suelo. La sensación de atemporalidad se convirtió en un tema de la película y creo que si hicieran que el público trabajara un poco más, entonces tendrían un agradable sentimiento de circuito completo. Pero, por desgracia, siempre te recuerdan dónde estás en la película. Por lo que no es tan divertido. Sin embargo, fue un viaje genial para retroceder y avanzar, aunque de todos modos fue todo un vómito de exposición. Creo que algo me ha seguido hasta casa. ¿Mami? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Mi valoración de La Maldición es de un 5 sobre 10. A ver, la película gime al final y eso fue realmente donde desearía que tuviera algo más que decir sobre la evolución de la franquicia cuando simplemente no podían. Creo que es donde golpea su paso más débil. Puedo imaginar secuelas de esto, pero no serán tan divertidas o extrañas a menos que regresen a Tokio nuevamente y tengan a Kayako y a Toshio al frente, arrojando menos dinero y haciéndolo más crudo y valiente. Entonces, a lo mejor, sí que pueden. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!